¿Qué tal? Soy Pepe Gordon. Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica en su nueva temporada en Canal 22, que nos abre a nuevos horizontes de imaginación y conocimiento. Y nos da mucho gusto internarnos dentro de una imagen enigmática que poco a poco va adquiriendo mayor definición. Se trata de algo inimaginable, la fotografía del halo de un agujero negro que pudo hacerse una selfie cósmica por intermedio de la creatividad e ingenio de los físicos. Este agujero negro se encuentra a 55 millones de años luz de nuestro planeta y fue fotografiado en 2019 mediante el Telescopio del Horizonte de Sucesos, un proyecto internacional que combinó el poder de una red de ocho radiotelescopios situados en diferentes partes de nuestro planeta. El horizonte de sucesos de este agujero negro tiene un diámetro de 40 mil millones de kilómetros, ocho veces más que el tamaño del sistema solar y ha sido descrito por los científicos como un monstruo. Y resulta que ahora este monstruo se perfila en sus bordes con mayor detalle para brindarnos una segunda fotografía y más que vienen en camino que los científicos piensan que revelarán algunos misterios del universo. Y en este fascinante proyecto participa la destacada científica mexicana Celia Escamilla con quien conversaremos hoy en La Oveja Eléctrica. Celia Escamilla, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. para hablar precisamente de todas estas fronteras de la física que estás explorando en estos días. Bienvenida a este espacio de Canal 22. Ok, muchísimas gracias Pepe por la invitación, la verdad, yo encantadísima de ahora sí acompañarlos en este programa. Y bueno, pues tú sabes bien que como jefa del Departamento de Gravitación y Teoría de Campos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, has estado más que interesada en este fenómeno de esta, llamémosle así, selfie cósmica, una fotografía que tenemos de un agujero negro que se logra precisamente a través de los seres humanos. Parafraseando al biólogo George Walton ganó premio Nobel de Fisiología, él decía que los físicos son el instrumento que tienen los átomos para que los átomos puedan conocerse a sí mismos. Y en este marco pues estamos hablando de que el agujero negro nunca hubiera tenido su selfie cósmica sin los físicos, sin la colaboración del gran telescopio del horizonte de eventos en donde también participas y colaboras. Y hablemos precisamente de eso, de los misterios que se encuentran alrededor de ese halo que está en torno al agujero negro y del que tenemos estas imágenes que son verdaderamente fascinantes. Sí, bueno, curiosamente, como bien lo mencionaste, y parafraseando también a otro físico, a otro cosmólogo, Neil Turok decía que somos el medio que tiene el universo para conocerse a sí mismo. Y efectivamente, nosotros ahora somos capaces de poder hacer este tipo de observaciones que antes, estamos hablando, hace 50 años nos parecía una maravilla, incluso una cuestión de ciencia ficción. Y ahora tenemos la tecnología como poder tomar una imagen inclusivamente muy, muy precisa, muy detallada. Imagínate si tuviéramos una tarjeta de crédito en la luna, somos capaces de hacer esa fotografía con una resolución de esa intensidad. Entonces, ahora, con esta vertiente, ahora con esta gran expectativa tecnológica, pues estamos haciendo ciencia de frontera. Y es acercándonos a objetos que antes parecían extraños en la naturaleza e inclusive invisibles hasta cierto punto. Y el hecho de que ahora tengamos la fotografía de uno de los monstruos estos más populares en el universo, como son los agujeros negros, pues es impresionante. Y a pesar de que la noticia se estuvo propagando, como tenemos una foto de un agujero negro, aquí hay que ser muy finos, ¿no? Básicamente tenemos la foto del horizonte de ese agujero, ¿no? Exactamente. Y entonces ese detalle es increíble, porque desde ese punto de vista, el tener una foto de este horizonte nos está llevando básicamente de la mano a la gran famosa teoría de la relatividad general. Esta distorsión que hay de la luz al momento de que está pasando por un gran cuerpo, con una gran atracción gravitacional. Entonces, estamos tomando una fotografía de ese fenómeno. Entonces, esto es lo increíble, ¿no? Que una colaboración como lo es la de Level Horizon Telescope, que una colaboración internacional donde hay muchísimas personas, estamos hablando de un equipo de más de 300 personas en un solo punto, ¿no? Que es entender este tipo de objetos, el poder entender la tecnología para fotografiarlos en ese sentido. Y con una fotografía, pues es como decimos, ¿no? Vale más que mil palabras. Y estamos viendo básicamente la era del esplendor de la mismísima relatividad general. La relatividad general de Einstein nos habla de las distorsiones que se generan en la sábana invisible del espacio-tiempo con objetos de enorme masa como la que tiene el sol. Es como si pusiéramos una pesada bola de boliche en un colchón. Se hunde el colchón y las canicas de alrededor empiezan a girar a su alrededor como si fueran diminutos planetas. Así es como Einstein entiende la fuerza de la gravedad. Pero, ¿qué es lo que pasa con objetos microscópicos como las partículas subatómicas? ¿Cómo afectan a la sábana invisible del espacio-tiempo? De ello nos hablará Celi Escamilla después del corte. Mientras tanto, pasamos al espacio de Aura López, en donde nos asombramos con las maravillas de la tecnología generada por la ciencia, por el conocimiento. Pues, querida Aura, es un gusto encontrarnos en esta nueva temporada de la oveja eléctrica. Un gustazo, Pepe, verte aquí a toda la gente que está en casa. ¿Verdad? Oye, y fíjate, pues el día de hoy hemos estado hablando de algo bien interesante, querida Aura, que tiene que ver con las fotografías que hacemos del cosmos y que nos permiten, por decirlo así, ver un poquito el movimiento que ha desembocado en eso que se llaman agujeros negros. Ahora bien, cuando vemos las fotos de nuestros ancestros, pues realmente las vemos fijas, ya no tuvimos posibilidad de filmarlos. ¿Hay alguna forma también de revelar detalles de cómo eran sus movimientos de nuestros queridos antepasados? Sí, fíjate que sí, justamente este año se viralizó un programa que se llama Deep Nostalgia, y lo que hemos platicado antes justamente en este programa es cómo la tecnología está haciendo que las cosas cobren vida. Y en este caso lo que sucede es que con este programa tú puedes subir la foto de un ser querido, pinturas, lo que a ti se te ocurra, pero en imagen, y lo subes y lo que sucede es que se crea un mini video. Y esto funciona porque es una tecnología especial en donde hay una especie de algoritmo que va justamente detectando, o sea, está poco como pregrabado, los movimientos están como pregrabados y cuando tú subes la foto ya inmediatamente el algoritmo dice, ah, ok, vamos a hacer que se mueva de tal forma, ¿no? Y esta plataforma sirve para eso, y con esta aplicación puedes hacer estos animaciones de la familia o darle vida a personajes como la Mona Lisa, por ejemplo. Qué maravilla, qué maravilla que nuestros antepasados que no conocimos o que solamente tenemos una fotografía que de repente por ahí podamos armar una película en donde los vemos en movimiento, es verdaderamente distinto. Y bueno, de esto trata este programa el día de hoy, de ver cómo también podemos poner al cosmos en movimiento. De verdad, como siempre, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias. Por cierto, ¿ya viste qué bien quedaste con tu foto? Animado ahí, animado. En un parpadeo cósmico volvemos a La Oveja Eléctrica. Como de rayo de color verde, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica, en donde estamos conversando con la cosmóloga mexicana Celia Escamilla sobre la posibilidad de detallar la primera imagen que se tomó de un agujero negro y lo que puede revelarnos. El agujero negro se explica con la teoría general de la relatividad de Einstein como un fenómeno de gravedad extrema que distorsiona el espacio-tiempo a escalas enormes. Sin embargo, en los bordes del agujero negro ocurren fenómenos de escalas diminutas de partículas subatómicas que son explicadas por una teoría distinta, la de la física cuántica. ¿Qué podrán descubrir los detectives del cosmos en una segunda fotografía más refinada del agujero negro? Y lo que estamos hablando, que es muy interesante, es que ahí ocurren también fenómenos que no tan solo tienen que ver con la teoría de la relatividad general, sino con el electromagnetismo. Ese halo que estamos viendo alrededor del agujero negro tiene que ver con intensos campos magnéticos que son descritos por la teoría, por la física cuántica. Y entonces ahí estamos hablando de un lugar en donde de nuevo tenemos que ver cómo se enfrentan o cómo se compaginan dos teorías que parecen describir desde sus ventanales diferentes zonas del universo y que todavía no son compatibles. Háblanos del esfuerzo por entender eso con lo que Einstein se topó. Sí, bueno, inclusive el hecho de que podamos ver este tipo de líneas, eso fue lo que impactó muchísimo durante la primera publicación de esta fotografía en el 2019. Podemos ver una fotografía del horizonte de eventos de un agujero negro. Lo impresionante es lo que ocurrió en marzo, es que ahora vemos y entendemos aún más esta fotografía, vemos estas líneas de campo, estas líneas de campo magnéticas, lo que se le conoce como la firma de estos agujeros negros. Y es que resulta inclusive más interesante desde mi punto de vista, siendo yo un poco más teórica que observacional, en el sentido de que ahora tenemos las pruebas observacionales, con las cuales podemos una vez más, como siempre tratamos de hacer los científicos, probar si Einstein está en lo correcto y si no lo está, qué podría ayudar a tratar de corregir o tal vez de extender sus ideas de esta relatividad general. Este tipo de líneas que se ven en la segunda fotografía que ahora tenemos están relacionadas precisamente con este tipo de flujo, con este tipo de flujo magnético. Y es que todo agujero negro tiene materia orbitando a su alrededor, lo cual lo que hace es va siendo absorbida por dicho agujero negro y emitiendo luz. Entonces, esta energía que orbita es lo que recibe el nombre de disco de agresión. Entonces, digamos que es una estructura compuesta de gas, polvo, que gira en torno a este objeto masivo y en este caso lo que es el agujero negro. Entonces, todo este gas y todo este polvo va perdiendo energía y cae dentro del centro del agujero negro y pasa a formar parte del mismo. Entonces, con esta nueva imagen que ahora tenemos a la mano de esta colaboración, es que hizo ahora sombra en luz polarizada, porque eso es lo que estamos viendo, ahora es otra manera de poder ver esta fotografía en una escala polarizada, pues hemos logrado visualizar por primera vez la región límite del agujero negro, donde ocurre esta interacción de materia que fluye hacia adentro y que a la vez es expulsada. Entonces, estamos viendo una reacción entre el resto del universo y un objeto en particular, y en particular este objeto atractivo que es el famoso M87, que es ese objeto, ahora sí ya tiene nombre, este es el gigantesco agujero negro, y que está en esta galaxia vecina, M87, y es un agujero negro supermasivo que nos está dando este comportamiento. Entonces, lo que se busca, o sea, es que ese brillo de ese agujero negro parpadea con el tiempo, esto es probablemente de que ese M87 lo que hace es triturar y consumir esa materia que está cercana y atrapada como en el feroz tirón de la gravedad del mismo, ¿no? Entonces, la materia que está calentada a miles de millones de grados, lo que hace es que se retuerce y gira a través de lo que son estos campos magnéticos intensos. Entonces, todo este aportamiento, toda esta interacción materia-agujero negro, ya lo tenemos y es esta firma, ¿no? Es precisamente estos campos. Y el entender una teoría que logre amalgamar estas dos ideas no es tan sencillo, y Einstein mismo estuvo persiguiendo este gran sueño, ¿no? Que es el de tratar de unificar estas escalas de energía. Y ahora, gracias a las observaciones, gracias a esta fotografía, y las que están por venir, seguramente tendremos las herramientas para decir, bueno, tomemos Einstein, tomemos sus ideas, amalgamégolas con otras ideas que tenemos ahora nosotros y creemos esa conexión, ¿no? Eso que tanto buscamos nuestra famosa gravedad cuántica, esperemos. ¿Cómo se ajusta el entendimiento de la gravedad de la teoría general de la relatividad de Einstein con los fenómenos de partículas subatómicas que suceden en los bordes de un agujero negro? ¿Qué es lo que nos revelarán las siguientes fotografías que tendremos de los agujeros negros? ¿Qué nos podrán decir de manera más detallada sobre el tejido del espacio-tiempo? De ello hablaremos después del corte. Como de rayo con tintes verdosos y dorados, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica, en donde estamos hablando de lo que explorarán las nuevas fotografías de los agujeros negros. Estamos conversando con Celia Escamilla, científica mexicana del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, sobre los agujeros negros como espacios que nos permiten investigar un problema muy complejo. ¿Cómo se pueden vincular en una sola sábana del espacio-tiempo las descripciones del fenómeno de la gravedad desde lo más grande de lo grande hasta lo más pequeño de lo pequeño? Y esto implicaría ver todo el tejido del espacio como un continuo que va desde estos grandes fenómenos de los hoyos negros, de los agujeros negros, descritos por la teoría de la relatividad general, hasta estos fenómenos tan finos que se dan precisamente en el horizonte del agujero negro, en esta radiación tan interesante. Y háblanos pues de qué tipo de elementos teóricos estás planteando para precisamente lograr una teoría de la gravedad cuántica. Sí, esto es un caso curioso porque mi área de especialización es a nivel cosmológico, aunque este tipo de estudios es a nivel astrofísico, o sea, es en un cierto sector. Pero las teorías más que, las teorías cosmológicas también buscan explicar el origen de este universo y su conexión con el mundo actual, ¿no? Entonces eso implica estar jugando con dos tipos de escalas, ¿no? La escala pequeña y la escala grande, lo que llamamos escalas cuánticas y escalas newtonianas, las de ahora. Y es complicado medir ese tipo de escalas, tratar de configurar una teoría es bastante complejo y esa complejidad nos lleva también a un poco de abstracción geométrica. Necesitamos pensar en este universo que vemos que a veces nos los pintan como si fuera una gran sábana y tenemos estos objetos masivos que parecen estar deformando o retorciendo el mismo espacio-tiempo. Ahora esa complejidad de tratar de plasmarla en otro tipo de geometría es interesante, ¿no? En escalas más finas. En escalas más finas, sí, claro. En escalas más finas, exactamente. Incluso teorías como muy elegantes y la verdad muy interesantes como las teorías de cuerdas han hecho el esfuerzo matemático y elegantemente en una geometría en la que a veces es extraño pensar en cuatro dimensiones. Imagínate ahora pensar en once dimensiones como lo hacen estas teorías exóticas. Pero es muy interesante explorar estas líneas, ¿no? Porque nos permite a nosotros ver fenómenos que a escalas o a ojo desnudo no podemos ver. Y sin embargo, ahí están o estuvieron presentes en alguna parte, en alguna época del universo. Entonces para eso requerimos un diferente enfoque, un diferente enfoque extendido, como decimos. Y eso es en lo que estoy trabajando, en estas famosas teorías extendidas de la gravedad. Ahora tomamos esta concepción de Einstein, estamos muy familiarizados, sabemos que Einstein funciona a nivel de sistema solar e incluso un poquito más allá del ciclón de asteroides extrasolar. Y en principio ahora nos vemos pensando, bueno, ¿qué tal si a Einstein le faltaba algo más? ¿Le faltaba añadir unos términos extra, considerar otro tipo de geometría diferente en la que él había asumido para depositar sus ideas de esta relatividad? Y en eso estoy trabajando. Incluso Einstein mismo pensó en estas famosas teorías teleparalelas, que era su esfuerzo de querer unificar el electromagnetismo con la mismísima gravedad, lo cual todavía sigue siendo un problema abierto en la física teórica, y que seguramente si llegase a comprobarse y a funcionar, tanto en él como siempre buscamos que sea teórico y experimental, esto es la antesala a un premio Nobel. Entonces Einstein estaba consciente de estas ideas teleparalelas, de la modificación de su propia geometría. Y ahora estas ideas que han estado por ahí más de 30 años se están rescatando. Este tipo de teorías han estado en boga estos últimos tres años con la finalidad de que ya con las observaciones que tenemos, la siguiente pregunta es, bueno, si Einstein se encontraba trabajando en estas teorías teleparalelas, lo que continúa es probarlas. Ya probamos su teoría, es correcta, ahora vámonos a sus extensiones. Y curiosamente, estas extensiones pueden darnos un poco de luz en este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Podrá ser viable una gravedad cuántica a través de teorías teleparalelas? ¿La edad del universo se puede calcular con esas teorías? ¿Podemos resolver los problemas de la famosa energía oscura, de la materia oscura? Entonces ya estamos ahorita en un buen, digamos, campo de juego en el que ahora la teoría puede comprobarse con las observaciones. ¿Cómo se ajustan nuestras teorías con las observaciones que está desarrollando la cosmología contemporánea? ¿Qué discrepancias se está dando sobre la edad del universo? ¿Qué esfuerzos se hacen para entender la teoría de la gravedad de Einstein y sus trabajos en torno al teleparalelismo? Los estudios que hace al respecto la cosmóloga mexicana Celia Escamilla llaman la atención de científicos del calibre del Premio Nobel de Física Adam Ries. De ello hablaremos con Celia Escamilla en la próxima edición de La Oveja Eléctrica. No se lo pierdan. Y bueno, en los lienzos geométricos del espacio-tiempo aparecen también lienzos de enorme belleza y poesía y esa mirada que se revela con los avances de la ciencia y la tecnología es la que justamente explora nuestra querida Miriam Moscona en la sección Veo-Veo. Pues querida Miriam Moscona, qué gusto estar presencialmente en La Oveja Eléctrica. Ya nos tocaba, ¿no crees? Ya tocaba, claro, en esta nueva temporada. Feliz de regresar al Canal 22 y de estar aquí. Oye, Miriam, pues, ¿qué nos traes el día de hoy? Porque tú sabes, en el programa del día de hoy estuvimos hablando del cosmos, de las estrellas y es muy fácil hacerle odas al amor y a las estrellas, pero ¿y al cuerpo? No, pues, como dice el dicho, al cuerpo lo que pida. Fuera de cotorreo, lo que vamos a ver hoy, Pepe, bueno, empieza con una pregunta. William Carlos Williams, el gran poeta estadounidense, se preguntaba si la poesía le puede cantar a un tambo de basura. Por supuesto que sí. Hoy vamos a ver el puente que une esta imagen con la poesía. Oda al hígado Profundo Déjame darte el ala de mi canto El golpe de aire El salto de mi oda Ella nace de tu invisible máquina Ella vuela desde tu infatigable y encerrado molino Entraña delicada y poderosa Siempre viva y oscura Mientras el corazón suena y atrae la partitura de la mandolina Ahí adentro, tú filtras y repartes Separas y divides los últimos licores, las íntimas esencias Una pequeña célula equivocada o una fibra gastada en tu trabajo Y el aviador se equivoca de cielo El tenor se derrumba en un silbido Al astrónomo se le pierde un planeta No te enceles ovejita eléctrica Que luego hablaremos de tu hígado también Y de los lienzos del espacio-tiempo Pasamos ahora a los lienzos que nos abre la música En la sección Cantos Cuánticos Con nuestro querido Fernando Rivera Calderón Querido Fernando Rivera Calderón Qué gusto encontrarnos en la nueva temporada de la oveja eléctrica En este espacio cósmico Oye, sí, muy bien acompañados por estos musicazos y grandes científicos Sí, la orquesta de la oveja eléctrica Acompaña precisamente a Fernando Rivera Calderón Y más ni menos que a Einstein Richard Feynman, grandes científicos Hay nomás, hay nomás Oye, pues hoy te traigo una canción que se expande Vamos a ver cómo se expande la canción Y se la quiero dedicar a todos nuestros amigos poblanos Por su gran aportación a la ciencia Porque han construido el primer agujero negro hecho en México Eso Así que con todo cariño para la banda poblana Y para todos los agujeros negros que andan perdidos por ahí Todo el universo está en expansión Todo el universo está en expansión Vamos Pepe Todo el universo está en expansión Todo el universo está en expansión ¡Pero todos venga! Todo el universo está en expansión ¡Nos oye! Todo el universo está en expansión ¡Que se expanda! Todo el universo está en expansión Todo el universo está en expansión Pero todo agujero negro Pero todo agujero negro Pero todo agujero negro Comienza con un socavón Todo agujero negro tiene hambre de león Todo agujero negro tiene hambre de león Todo el universo está en expansión Todo el universo está en expansión Pero todo agujero negro Pero todo agujero negro Pero todo agujero negro Comienza con un socavón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!